¡Sí, señor! Soy reña que no prende fuego al hacerte el amor Perdóname tú, perdóname tú Contigo no siento lo mismo como antes, mi amor Perdóname tú, perdóname tú Me pides un intento nuevamente Pero no, pero no Ay, pero no Mi amante, mi amor, ni nada No puedo vivir como estoy a dos aguas Mi amante, mi amor, ni nada Si tengo hace tiempo otro amor A tu espantar Perdóname tú, perdóname tú Mi cuerpo tiembla pesante como antes de mi amor Perdóname tú, perdóname tú No hay nada que hagas por mí Que me cause atención Perdóname tú, perdóname tú Me pides un intento nuevamente Pero no, pero no Pero no, pero no Pero no, 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 no Mi amante, mi amor, ni nada No puedo vivir como estoy a dos aguas Mi amante, mi amor, ni nada Mi amor, ni nada Si tengo hace tiempo otro amor Mi amante, mi amor, ni nada Mi amante, mi amor, ni nada